Música Hermanos, hermanas, mi nombre es... Víctor 5 Ey, no te pasa por la cabeza como que te quieres poner a dieta o quieres bajar de peso Porque a lo mejor te gusta una niña o te gusta un niño y quieres ser atractivo para él o para ella El bajar de peso es muy efectivo, puedes hacer muchas cosas con tu cuerpo Pero necesitas sacrificio y necesitas ponerte las pilas Muchas veces te entra esto a la cabeza, como al estar haciendo ejercicio Y te entra esta motivación que todos los días estás trabajando para hacer ejercicio y ejercicio y ejercicio Pero lo más importante es que permanezcas No te quiero decir que yo estoy súper, 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 súper flaco Y que estoy súper, súper mega fuerte Pero estoy tratando y he tratado por años y por más de una década He tratado de bajar de peso Es fácil, pareciera como si toda mi vida estuviera dieta Y los resultados muchas veces no los ves Lo mejor es que sigues tratando Y a lo mejor negas a los resultados que tú quieres Pero te hace sentir bien El comer bien, el hacer ejercicio Es efectivo Pero a veces estamos nosotros en casa y estamos pensando Este día, este año Me voy a poner súper, 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 súper mega fuerte Estás ahí todo el rato Todo el rato entrenando Entrenando y entrenando Estás motivándote y 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 estás con la mentalidad y estás ahí Dale, dale Dale, 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 dale Vamos, vamos, ejercicio, ejercicio, ejercicio Dieta, dieta, dieta Aquí es donde yo te quiero ayudar Porque yo estoy seguro que te ha pasado esto ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? Cáeme, cáeme, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Mira, fíjate que me traje una sacana, papita Pues acá para comer al gusto y así, ¿no? Oh, no, no, gracias, gracias, güey Yo ahorita, este, ya comí Ya comí y ando así como bien No sé, me está oliendo el estómago Y ahorita estoy bien Pero no, gracias, güey Tú aprovechalo Y va la pelea Ay, ¿cómo me ve el Víctor 5? Agárrate una ¿Qué tiene? Come No, no, gracias, güey Gracias, gracias Puta, cómo se me antojan unas papitas así Ya tengo como dos semanas que no como Una papita nomás No tiene nada de malo No, no, sí, 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 sí Porque ya he estado haciendo ejercicio Y no quiero, no quiero, este Agh, cómete unas No, no, gracias, gracias Agh, cómete unas No, no, está bien, gracias Cómete unas A ver, a ver No, no, gracias, gracias Tan solo Una papita Que estuviera en mi boca Eso me haría requete feliz Una sola Una sola Ahorita voy a ir al baño, ¿ah? ¿Ah, o qué? Ahí si quieres una agarras, ¿ok? Ahí está al fondo de la derecha, güey No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas Estos son los momentos que nosotros nos tenemos que poner las pilas Estos son los momentos cuando queremos hacer algo en la vida Y sentimos que no podemos Ahí es cuando debemos de apretar fuerzas Y decir No No Es lo que estoy haciendo todos los días Y es lo que estoy tratando de hacer todos los días Así que si estoy tratando Tú también puedes tratar Te invito a que seas más que vencedor Alimentate sanamente Haz ejercicio Cotorreo con amigos sanos Y ponte las pilas Porque si fallas Te vuelves a levantar Si fallas Te vuelves a levantar ¿Cuál es el problema? Es que no puedo hacer ejercicio porque mi novia Es que no puedo hacer ejercicio porque la escuela Es que no me puedo poner a dieta porque hay mucho trabajo Es que no creo que lo pueda lograr Es que Es que Oye, es que te estoy diciendo en serio Es que no creo que pueda No, pero es que En serio, es que a veces tengo mucho trabajo No, pero Pero es que Eres más que vencedor Eres bien chilo Y gracias a toda la gente que me está apoyando A lo mejor sea uno o dos Pero chilo Por favor Espiritualmente Come bien Emocionalmente Come bien Físicamente come bien Cotorrea Y sigue adelante Porque esta vida Va comenzando 2013 Los amo Sé más que vencedor Y apoya la comunidad positiva Junto Yo Yo Soy Actually No Gracias.